hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo va nos presenta su segundo álbum de larga duración con el título egregore esta es una banda proveniente desde francia formada en el año 2017 nos presentan acá seis tracks y una duración de 42 minutos álbum lanzado por la osmos producciones en cuanto a lo que es conformación de banda tenemos aquí a emmanuel zúcaro en la batería maximilian biglia dory en la guitarra y bajo y ni más ni menos tenemos aquí el concurso del señor nicolas saint moran ni más ni menos él es el ex vocalista de esta bandota de black metal sinfónico los anorexia nervosa que lamentablemente pues la banda paró actividades hace ya full tiempo pero definitivamente que anorexia nervosa es una de las bandas pues que sorprendió por allá por inicios de lo que es de los años 2000 no con ese black metal sinfónico espectacular y realmente que este es un proyecto en el cual colabora este gran vocalista no de black metal y si justamente esto es una recomendación de southeron mx saludos mi brother realmente que este es un trabajo de black metal de un altísimo nivel y por los antecedentes no también por la plantilla tenemos aquí un gran vocalista que es el señor nicolas ya un referente de lo que es el black metal en francia y realmente que este trabajo de esta banda va nos muestra mucha calidad nos muestra creatividad nos muestra todo este entorno oscuro no muy propio de lo que es el black metal estas seis canciones están muy bien apegadas justamente este black metal que podríamos decir que es tradicional no tenemos justamente estas influencias del black metal de los noventas pero si se nota si se establece cierto aroma a lo moderno a lo vanguardista que siempre va a ser digno de destacar y más que nada este es un trabajo que logra ser exquisito logra ser elegante logra ser bien presentado bien llevado cada instante ha sido muy bien fabricado para que todos y cada uno disfrutemos de un trabajo de metal extremo que sea de alto nivel tenemos una producción que está muy bien lograda es una producción moderna y apegada justamente a los cánones de lo que sería un metal extremo y en el aspecto de lo que es ya composición de lo que nos muestran estos músicos de igual manera o sea tenemos aquí una ejecución magistral el punto más alto o uno de los puntos más altos que tiene este trabajo son las guitarras se nota claramente como el guitarrista graba dos guitarras no tanto lo que es la guitarra rítmica como lo que es la guitarra líder ofreciéndonos unos rips que son una auténtica delicia y más que nada es el aspecto de las armonías como van creando como ellos van tejiendo no justamente estos aspectos la guitarra rítmica siempre pues nos va a ofrecer estos rips que son embalados entre mono picking fulminantes fuertes agresivos oscuros densos la textura que nos regala es fundamental porque encima de eso más bien dicho en el mismo nivel nos va a regalar la guitarra líder pues unos rips que de igual manera o sea son una exquisitez con un rasgueo de cuerdas que es fabuloso el aspecto de cómo van ejecutando no los acordes realmente que ese es uno de los puntos fuertísimos que delicia no canciones como por ejemplo domitor que de hecho es mi tema favorito este es un temazo de este trabajo yo diría que representa claramente lo que la banda nos quiere ofrecer la genialidad el aspecto de cómo ellos pues nos regalan estos rips que sí o sea nosotros podemos percibir que son black metal puros en estado puro está esto pero siempre tratando de ir un pasito más adelante no por este tema de ir fabricando justamente estos rips tanto estas dos guitarras y realmente que se diferencian súper bien acompañado siempre de un bajo que de igual manera va a ser muy intenso siempre va a ir muy junto a lo que es la guitarra rítmica especialmente no y se nota se logra sentir justamente esa textura de lo que es el bajo haciendo que sea exquisito realmente este instrumento musical el aspecto de lo que es la batería de igual manera es fabuloso yo la siento una batería que es muy orgánica nos regalan feels que son digamos tradicionales de lo que es el black metal pero siempre yo diría ejecutado de una manera que es muy elegante no un manejo extraordinario de lo que es el ride esos momentos donde tenemos digamos de esta dinámica no en lo que es en los cambios de los blast beats conjuntamente lo que es caja y hi-hat después cambiamos a lo que es el ride y la caja eso a mí la verdad me encantó muchísimo se nota no claramente que tenemos aquí un muy buen baterista gran sonido de lo que es el doble bombo espectacular sonido de lo que es los toms de aire buenísimo y ni que hablar de lo que es las vocales de el gran nicolas una alegría enorme no que él esté sumergido dentro de este proyecto siempre da nostalgia escucharlo porque para mí yo diría que anorexia nervosa es una de las bandas importantísimas de lo que es el black metal sinfónico nos regaló tremendos trabajazos en el pasado y esa misma calidad se ve traducida aquí en sus vocales son muy reconocibles me encanta el tono no ese tono pues que es súper agresivo hay gritos que son desgarradores hay mucha intensidad hay vehemencia hay esta capacidad de conmoverte realmente que de igual manera es uno de los puntos altos y todo en global nos va mostrando pues muy buenas ideas de esta banda las transiciones los cambios de tempo hay momentos donde tenemos digamos este aspecto de ir a paso medio un black metal un poco más fúnebre y después a las transiciones a momentos que son mucho más feroces mucho más agresivos intensos pero siempre bajo este entorno oscuro siempre el trabajo nos va a regalar esos detalles y si tenemos ciertas pinceladas de calidad por parte de no sólo lo que es el aspecto de guitarras porque si nos van a regalar también aspectos de guitarras limpias aspectos también de ciertos efectos de lo que es pedalera especialmente como les decía en el segundo track domitor el aspecto también de ciertos como que coritos pequeños muy mínimos no de tipo en voces soprano que también me encantaron muy bien ese detalle canciones como también obitusque que es el quinto track es un temazo de igual manera no black metal de altísimo nivel se percibe a cada momento pues esta calidad se nota que estos músicos pues son expertos en hacer black metal sencillamente como es cada instante está bien pensado bien maquinado los 42 minutos son de un disfrute total si ustedes son fans del black metal realmente que este trabajo les va a gustar un montonazo mi calificación es de un 9.2 sobre 10 tenemos un trabajo que cumple a cabalidad con entregarnos calidad dentro de lo que es el black metal con momentos que son intensos agresivos vehementes veloces pero también momentos de paso medio más fúnebres con guitarras que son fabulosas las armonías son preciosas bellísimas el rasgueo de cuerdas es lindísimo el aspecto de también de lo que es el bajo muy intenso a la par de lo que es las guitarras una batería que es fabulosa en los blast beats las variantes que tenemos y ni hablar de lo que es las vocales del señor nicolas que siempre a un altísimo nivel gran vocalista muy intensas estas vocales que devastan absolutamente todo y tienen muchísimo feeling un trabajo que les recomiendo un montonazo que escuchen mis amigos desde francia la banda va y su segundo álbum de larga duración y más nada por momento a mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima